La Libertad 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 Música Todo el amor perdido, dime dónde estarás En la piel tengo tu calor, no tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor, es más alta que el dolor Música Corazón andino, corazón cerrado Para el famoso Rocky, ingeniero de eliminación Y los chicos malos Corazón y no corazón Allí con mi compadre Javi Amigos de la salsa Superactivos de la salsa Corazón y no corazón Para la juventud latina, discobal militariano Mister Lula y el consorio Mayana Con los chicos malos de Santa Banda Y el Rocky Para pa Audito sin boquera Corazón cerrado A los amigos de Conamar A la juventud latina, discobal Ahí con mi compadre Reza de la 425 Corazón andino, corazón cerrado Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Nomás teniendo tu spot Ya sabes que aquí Te lo ponemos El spot Del indestructible Ay papá Ay mi Julien Tarde pero sin sueño Como siempre la Julien Y mi chica sonidera No te vayan a jarrar el pelo abuzado acá Aquí vive la Yulien Llegó mi compadre Negrito desde el barrio de la Meche, un saludo para Monsecita de Tepito, para el Flam y el Mota y la banda de Palaiso, que están presentes en esta ocasión. Vamos a continuar, agradecemos a mi compadre, el famosísimo místico por esa invitación, saludos para el maestro Baolú, el guasito Miguel, el memo Jorge el Gordo, el manotas, el amigo de la Javier Espinosa, que más descanse, saludos a EO. Mañana vamos a estar en la ciudad de Puebla, allá donde se encuentran las reinas de la papaya, ahí estaremos en la ciudad de Puebla mañana, donde Sigo Alex conquistó, pues mucha gente con su manera de bailar, ¿verdad Sigo Alex? Allá en Puebla, eso es mañana, en lunes vamos a estar en San Miguel, a Jusco, adelante de Sigo Alex, todo gratis, el martes estaremos en la ciudad de Pachuca, Cubitos, para el Luba de Puebla y toda la organización, vamos, mi compadre Luba, lo que viene a dicho que vas a ver, el día miércoles, que es el 20, vamos a estar en Piscoco, Montesillos, el día 21 estaremos en San Juanico en La Pastora, perdón, arriba de La Pastora, allá por la prensa, el día 22 en San Botrán de Juárez con la Coca, y así estaremos trabajando esta semana, para la banda estimulada de la Colona Huynchapa, delegación Miguel Hidalgo, la familia Mariles, un saludo cordial, vámonos con su...